Una agenda que lo hacemos por iniciativa propia, sin recibir ningún tipo de recurso por parte de los organizadores del evento, que lo hacemos más bien motivados por muchos artistas con los cuales hemos tenido contacto y que lamentablemente no han podido participar o ser tomados en cuenta en esta convocatoria. El evento propuesto se denomina Viva la Casa, Cultura y Libertad. Estará vigente desde el 20 al 29 de noviembre. Obras de teatro, eventos musicales, pintura, en fin, son una cantidad de eventos que los realizamos con mucho gusto, con la posibilidad de que los artistas locales puedan participar. No existe, señala el director de la Casa de la Cultura, un ánimo de boicot para los eventos oficiales, aunque obviamente hay críticas que hacer. Y en su debido momento, la Casa de la Cultura dará a conocer las críticas correspondientes para que los procedimientos culturales, las actividades culturales, las convocatorias culturales en torno al festival puedan fortalecerse para ediciones posteriores. Aunque existe una programación amplia, se destaca la presentación de algunos eventos relacionados a teatro. El día lunes 20 y el martes 21, la presentación de dos obras de teatro. El lunes es una obra que se llama El Rey y la obra del día martes es una obra que apela a la técnica de clown. Es una obra más que nada dirigida para la familia. También el miércoles 22 de noviembre se presentará el festival Canciones de Autor en Familia. No se da todos los días este tipo de eventos, pero me ha tocado la suerte como padre de tener una esposa que me acompaña en la vida y en los sueños, en el canto. Yo tengo tres hijos que son cantautores, los tres, y hemos decidido junto a Diego y a la Casa de la Cultura en sí hacer un homenaje a la ciudad. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Gracias. 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 Gracias.